Yo me llamo Enrique Juan Ullés Yo aterrecí aquí en Pueblo Nuevo A la edad de 10 años O sea que llevo aquí Pues 60 años Yo empecé a trabajar Cuando tenía 11 años Como la mayoría de las personas De mi edad Y entonces iba a la escuela por la noche Y empecé a trabajar Me vinieron a buscar Porque jugaba fútbol Y me veían y decían Y me vinieron a buscar una empresa Que arrefinaba Y arrefinaba aceites Yo casi crecí allí En esa empresa Me especialicé en refinar Y analizar aceites No me gustaba Lo que Refinaban Para que luego Lo embotellaban para comer Me fui a trabajar a Bélgica Estuve un año allí Trabajando en Bruselas De ballet de Xambra Conocí un amigo madrileño Muy amigo Me enseñó a colocar parquet A pulir y a barnizar He colocado parquet He pulido y he barnizado Me he adaptado En cada época A la crisis Al trabajo que ha habido Ahora en este momento Estoy en el local social Del club esportivo En Opol Que se fundó En el año 1928 Y nosotros El club No siempre ha estado aquí Sino que Ha estado Ha tenido local social En varios bares Hemos ido dando vueltas Y hasta finalmente Que unas personas Tuvieron la oportunidad De comprar esto Y compremos esto Hace 40 años Que eso es propiedad Del club Esportivo Monopoli Y aquí estamos En mitad de la rambla De Pueblo Nuevo El mejor sitio De Pueblo Nuevo Estamos Es un club amateur Que más que nada Este club Se hizo Para que los niños Del barrio No estuvieran Por las calles Sino que tuvieran Unos días A la semana Que estarían recogidos Pero las circunstancias De la vida Nosotros teníamos Un campo de fútbol Que no nos costaba nada Y aquí los niños Nunca habían pagado Una peseta Por jugar a fútbol Nunca Hasta que el presidente Que había Que se murió Nos dijo El día que Nos tiren este campo Y hagan el municipal Sabréis lo que nos va a costar Y sabemos Lo que nos va a costar Y nosotros Hoy día Tenemos dos equipos Solo tenemos El amateur Y los veteranos Las circunstancias Las personas que son Y ahora estamos viviendo Lo que hay Ya nos volveremos A recuperar Tenemos un pequeño bar Que bueno Sirve para eso Para mantener Lo que es El local Y todo Este es un sitio Que normalmente Sería Es privado Es para socios Pero puede entrar Todo el mundo Puede entrar Todo el mundo Porque si no dejamos Entrar solo a los socios No podemos captar Más socios Yo aterricé aquí Pues ahora Al club este Hace unos 25 años Yo estaba En Que ahora estoy igual En una peña del español Pero entonces estaba En otra Y el presidente De aquí Que era listo Decía Jolín Este podría venir allí Porque podría Hacerle cosas Aquí Y con que yo también En aquella época Tenía a mi hijo Que era pequeño Lo traje aquí A jugar a fútbol Y ha estado hasta ahora Hasta ahora jugando A fútbol aquí Y tiene 33 años Se ha llevado equipos Hecho De todo aquí O sea que Y sigo haciendo Sigo Y sigo Y mientras pueda Por la monopól Será la monopól Para mí Y para mi familia Que también Todos son de aquí Mi nieto Ya es pequeñito Y ya es socio De aquí Bueno a mí me ofrecieron Cuando yo me casé Me regalaban un piso A la barceloneta Y dijimos que no Dijimos que no Y nos quedemos Aquí en polvo nuevo Y es que no me iría Ni No Es ya que me muera Que las cenizas Que me las tiren por aquí